Hola que tal a todos, bienvenidos al noveno episodio de este curso de la creación de una red social con PHP y MySQL En el episodio anterior terminamos ya subiendo las imágenes del perfil del usuario a nuestra aplicación Y les voy a mostrar lo que llevamos hasta el momento Hasta el momento llevamos esto, cuando el usuario ingresa a la aplicación Le va a aparecer este menú que va a decir que completa tu perfil Antes de continuar deberás completar tu perfil Le pide el nombre completo al usuario, ustedes pueden crear en su base de datos Aquí en el perfil pueden ir agregándole más cosas y pedirle más cosas al usuario En el episodio anterior les enseñé como podrían insertar datos a este perfil Ustedes tranquilamente podrían ponerle más datos, como la edad del usuario, el sexo Pero por el momento lo vamos a dejar así, solo utilizar el nombre y una foto de perfil Después vamos a utilizar las fotos, vamos a ir actualizando las fotos de perfil Y que el usuario pueda listar todas las fotos de perfil que ha tenido En seguido de eso también podemos seleccionar la foto de perfil del usuario Aquí vamos a seleccionar esta Le vamos a abrir y cuando le demos registrar datos Cuando le demos registrar datos nos va a llevar al apartado principal Que lo he estado mejorando un poco, aquí nos va a aparecer nuestro perfil Que hasta el momento simplemente es una caja normal vacía con la foto de perfil Ya vamos a darle más funcionalidades a esto, como cuando le de a mi nombre Me lleva a mi perfil, que esta aún no es la página del perfil del usuario Simplemente son las estadísticas que tiene por el momento También tenemos un timeline que va a ser este Donde el usuario va a poder poner supuestamente que está pensando Algo rebuscado de Facebook También va a poder subir una foto de perfil dándole a este icono Y con el botón de publicar Listo, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra red social Así que para eso lo que vamos a hacer es Nos vamos a ir a nuestro controlador y ya vamos a empezar a jugar con otros controladores Vamos a crear un controlador para el perfil del usuario Vamos a crear un perfil .php Y en nuestro page, en nuestro home Aquí en nuestro home, vamos a cerrar estos por el momento En nuestro home.php Aquí tengo, aquí vemos que tenemos la imagen Voy a ponerla dentro de una etiqueta A Voy a ponerla dentro de una etiqueta A Que lo que va a hacer es esta etiqueta A Va a abrir un bloque php Y nos va a redireccionar a la ruta de nuestro proyecto URL project Pero con el perfil Con el controlador perfil Listo Perfil, el método Vamos a ver si nos lleva al controlador perfil Directamente nos va a llevar al index Listo En perfil Entonces cuando yo le de Bueno, aquí no me deja darle ¿Por qué? ¿Por qué? Container Publicar ¿Por qué esta no es la foto? Veamos Voy a copiar esto Es la que tengo aquí arriba Datos perfil Bueno, igual vamos a dejar eso ahí Ponemos esto acá Listo Bueno, lo que vamos a hacer es que a este A este que vas a estar en el perfil Vamos a darle una etiqueta A Con lo que acabamos de copiar Y a este le hacemos un src Copiamos esto Aquí borramos esta parte Y que nos redireccione al controlador perfil Listo, igual acá abajo Que va a ser este Y esto ya lo vamos a ver a algunos estilos Cuando le doy aquí me lleva al perfil Que me dice que no puede encontrar este perfil Así que nos vamos a ir a perfil Y vamos a empezar a codificar Primero que todo vamos a crear nuestra class Perfil Vamos a ponerlo aquí en mayúscula al principio Listo Class Perfil Creamos nuestro constructor Public Función Construct Y creamos nuestro método index Public Función Función Index Listo Ya no nos debería aparecer ningún error Listo Que quiero cuando me lleve a este perfil Este index va a recibir un parámetro Bueno, entonces vamos a recibir el ID De este perfil Lo vamos a llevar directamente al perfil Pero que pasa Si yo aquí en vez de perfil Me voy a los datos Perfil Perfil Datos Me voy a datos Con un eco Datos Usuario Usuario Cuando le de aquí me va a llamar Perfil Quismo Listo Perfil Y mi foto Además de eso Quiero Vamos aquí Si le doy en un eco El user Como ven Me está diciendo El usuario Que estamos mandando Así que bueno Vamos a crear ya Nuestro page En nuestro page En el perfil Voy a crear Una nueva que se llame Perfil Perfil Punto ph Y a este le va a traer Lo mismo aquí del home Estos dos Perfil Y el footer Y el footer Listo Aquí me debería ya cargar Debo cuando estoy en el home Aquí en mi controlador Perfil Voy a decir Que If Is it Una sesión Que sea loggeado Ya sabemos que está la sesión Que nos trae El El nombre O el mejor dicho El username Digo el id del usuario Loggeado Lo que voy a hacer es que This Ah Me falta algo aquí En el perfil Stance De el Controller This.view Y le mandamos A el Page Perfil Perfil Listo Me debería ya cargar esto No No Sesión loggeado Echo Sesión loggeado Me dice que no existen Mi imagen Es porque Necesito crear una This Que el perfil Va a ser igual a New Va a ser igual a This Model Y Perfil Me debe decir que este modelo no existe Entonces aquí en mi modelo Va a crear un modelo que se llame Perfil Punto php Aquí en este modelo Me dice que Maximum Función Listo Usuario Voy a crear esto mismo Aquí en php Vamos Class Perfil Veamos Que la Class Perfil Ya ha sido declarada Ya está en uso Class Perfil Y aquí tengo la misma Class Perfil Entonces Aquí en mi home En el modelo Perfil Aquí le debemos cambiar el nombre A este Vamos a cambiar el nombre Cambiar nombre No pero Mejora este Al usuario Perfil Usuario Perfil 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 usuario Perfil usuario Perfil usuario Y aquí creamos Un private Db Y creamos nuestro constructor Public Function Construct Construct Ya no debería tener errores Y aquí en usuario En el perfil Llamamos a Nuestro modelo Perfil Usuario Y me dice que no hay una sesión Porque en este perfil usuario Lo que voy a hacer es que está This Db Es igual a new Base ¿Por qué? Porque la sesión base ya Aquí Me dice donde Define Index Perfil Ya vamos a ver por qué Porque la sesión base me está de una vez declarando aquí mi sesión Listo En perfil usuario Vamos a perfil Vamos a quitar este perfil Perfil aquí Perfil usuario Home Aquí en este perfil Quitamos hecho Este Que me está diciendo Que me está diciendo Define Index Perfil Listo Me está diciendo que no encuentra este perfil Así que le vamos a mandar Por aquí En unos datos Tenemos que mandarle los datos Así que This Perfil Va a ser igual a get Get Aquí en el Home No Aquí en este modelo Usuario 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 Get Get Perfil Get Perfil Creemos aquí en el perfil Una función que sea Public Function Get Information Que va a recibir el ID del usuario Entonces aquí en el perfil Creamos una variable Que se llame Datos Que va a ser igual a un array Vacío Y más arriba Creemos otra variable Que sea Datos Perfil Que sea igual a This Perfil Y le mandamos Le mandamos Esta Get Información Get Información Y le mandamos lo que hay en la sesión Loggeado Listo Ahora Le mandamos aquí los datos Vamos a hacer algo Y es que Para no reutilizar estas clases Que estamos aquí Vamos a también a Dis 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 Punto Usuario Va a ser igual a Dis Model Y más Llamemos al modelo Usuario También desde aquí Y así Simplemente en este datos Perfil Vamos a llamar a la del usuario Get Perfil Llamamos a este perfil Para no tener que repetir esto Y simplemente Ya no le mandamos Esta sesión No debería pasar lo mismo Que inundefine Perfil usuario ¿Por qué? Porque estamos llamando Con el ID del usuario Listo Ya igual me está cargando Para no tener que Entonces aquí En mi perfil usuario No va a necesitar esta Aquí vamos a hacer Otras operaciones Pero Para no reutilizar clases Estamos llamando Al otro modelo También desde el perfil Y así no vamos a tener Que reutilizar Nuestros datos Ya que Ya que Tenemos esta Aquí Entonces podemos reutilizarla Listo Vamos a continuar Con el diseño De nuestra aplicación De nuestra red social Y lo que he hecho En estos momentos Es que si ya Ya como ven Cuando pongo El cursor Sobre Sobre el nombre Que tenga el usuario Puedo ir Y me va a mandar Hacia el perfil Del usuario Que va a ser este Ya también Por ejemplo Aquí en la URL Me va a salir Red social Esto es lo mismo Por ejemplo Si tuviéramos www.facebook.com Slash Perfil-quismo Así es como Lo estamos manejando Listo Entonces Vamos a reiniciar Esto Vamos a irnos aquí Y vamos a reiniciar Esto Cuando Por aquí Simplemente Vamos a hacer esto Y también Por ejemplo Si en el perfil He creado Otro usuario Si me voy al perfil De otro usuario Como ven Se me cambia Automáticamente La foto de perfil Me dice el nombre Del usuario Y esto Y aquí Nos va a aparecer Esto Si me voy a mi perfil Lo que vamos a hacer Es que esta imagen De portada Después vamos a hacer Que pueda cambiar Pero por el momento Vamos a dejarla De esta manera Aquí Encima de la foto De perfil Vamos a poner Una fotico Para poder Cambiarle La imagen De perfil Así que vamos a hacer eso Listo He hecho los siguientes Cambios Como ven Aquí en la foto De perfil He puesto Un circulito Que me va a ayudar A llevar un mes Después Hacia Para cambiar la foto Y también Lo que hice Fue que cuando Me voy A el perfil De otra persona No me va a aparecer Esa parte Para cambiar la foto Tampoco me va a aparecer Para publicar Ahí Como hice esto Es una validación Sencilla Como ven Aquí tengo un if Un if Que si los datos Que traigo Del usuario En el id de usuario Son los mismos Que traigo En mi sesión Logueado Que acuérdense Que si nos vamos Al controlador Del home En el login Creamos una sesión Logueado Que es igual Al id de usuario Cuando ingresa O sea Que si En estos datos Usuario Como ven Cuando ingresamos Un nuevo Un nuevo Parámetro Un nuevo método Aquí en el index Me está cambiando El id Entonces simplemente Con esto Ya simplemente If Y aquí termina El if Aquí hice lo mismo Con la parte De La imagen Que me va a ayudar Este href Me va a llevar Hacia Vamos a darle un eco URL app URL project Y quiero que me lleve Hacia El perfil Bien Cambiar Imagen Y le voy a pasar Un parámetro Que va a ser El id del usuario Eco Lo que haya En la sesión Logueado Listo Entonces Si me voy A mi perfil Y le voy a Este ven abajo Me dice Perfil Cambiar Imagen Y me dice Esto Intentando Obtener la propiedad Y de usuario ¿Por qué? Porque Este cambiar Imagen No existe Aún Entonces Si me voy A mi perfil Usuario Y creo Un controlador Que es Public Function Cambiar Imagen Que me va a recibir Un id Que me va a recibir Un id Intentando La propiedad Y de usuario Que perfil Home ¿Dónde está? ¿Dónde tiene esa? Me va a Perfil Cambiar Imagen Veamos Me voy a Este Si lo ven Cambiar Imagen Me dice Red social Me va al Controlador Perfil Me va al Método Cambiar Imagen Ah Es que Este Estoy haciéndolo En el modelo Esto debería ir En el controlador Vamos Acá Y ahora Si No me debería Aparecer errores Listo Ahora Simplemente Voy a Crear Veamos Aquí En page Perfil Vamos Vamos a crear Una vista Que es Cambiar Imagen .php Y este Cambiar Imagen Le vamos A mandar Esto Perfil Usuario Cambiar Imagen Aquí Aquí En perfil Le voy a mandar También El Foover Listo Algún error No Entonces Perfil Creamos Una vista Que ya En el Index Difícil Una sesión Loggeado This View Y Le voy a mandar A Este Ponemosle Este page Usu Page Perfil Perfil No Cambiar Imagen Listo Y me dice Que no existe Este perfil Debido A que Bueno Antes de continuar He decidido Hacerlo De otra Forma Esto Para cambiar La imagen Del usuario Y He hecho Que Borre El Archivo Que esperamos Ahorita Que era De Cambiar Imagen Y Simplemente Lo vamos A dejar Aquí Este botón Por ejemplo Si nos Vamos A Al Usuario De otra Persona No Nos va a aparecer Pero Si nos Vamos A El Perfil De Nosotros Nos va a aparecer Porque he hecho Esto Para Sé que se ve Algo raro Pero Aquí Cuando le doy A la foto Directamente Nos va A cargar La foto Que queramos Y El botón Editar Es Obviamente Para poder Mandar Este formulario Ya que No se Me Acurría Otra Forma De No Voy a traer Esto Va a traer Toda La El Home Le voy a traer Esta 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 Y ya Les va a mostrar Una Ya les va a mostrar Por qué Vamos a Esta Red Social Imagenes Perfil Esto Pendir Listo Y De Usuario Ya Les Nombre No Solo Voy a Necesitar El Id Usuario Y La Ruta Y Se Lo Voy a Mandar A Editar Foto Con Los Datos Pero Aquí Con El Perfil En Parámetro Que Cogimos Del Perfil Y No Del Usuario Ahora Vamos a Crear En El Perfil Este Este Valor Aquí En Perfil Usuario Crea Una Función Public Function Editar Usuarios Y Que Va a Ser Esta Va a Tener Un This Db Carry Que Va a Ser Esto Va a Hacer Un Update Update Perfil Set Set U Como Le Pusimos Perfil Foto Perfil Foto Perfil Perfil Coder Igual A Foto O Ruta Where Id Este Id Usuario Where Id Usuario C C Y Y Ahora Vamos a Relacionar Esto Vamos a Dis Db Carre 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 Bind Bind Primero Le vamos a Mandar La Ruta En lo Que Haya En los Datos En Mi Arreglo Que 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 Le Estim Mandando Id Usuario No Esto No Es Si Me Voy A Mi Perfil Cambiar Imagen Aquí Tengo Un Input Input Y Este Button Input File Input Va A Poner Un Hidden Que Va El Name Su Name Va A Ser Id Other Y Va A Tener Un Valor Que Va A Ser En Un Bloque De PHP Le Vamos A Dar Un Echo De La Sesión Y De El Número De Sesión Que Va A Ser Del Usuario Que Va A Ser Loggeado Listo Ideoser Aquí Se Va A Perfil Y En Perfil Me Va A Mandar Lo Que Haya En Ideoser Y Esto De Ruta Imagen Normal Si Todo Se Lo Estoy Mandando Igual Lo Va Insertar Aquí Y Listo Home Y Me Va A Redireccionar Al Home Listo En Perfil Usuario Nos Vamos A Los Datos Donde La Ruta Sea Igual A Lo Que Le Estoy Mandando Por El Id Por La Ruta Datos En Ruta Id Db Bind Lo Que Le Mandé Por El Id Oser Va A Ser Igual A A Lo Que Hay En Datos En El Id Oser No Así No Es Como Lo Llamamos Id Usuario Borramos Esto Y Vamos A Retornar This Debe No Vamos A Hacer Un Condicional Aquí If This Debe Execute Si esto Me retorna True Voy a Retornar True Y Si no Vamos A Retornar Un False Creo Que Esto Debería Funcionar Vamos A Ver Si Hay Algún Error Por E Aquí Voy A Seleccionar Una Foto De Perfil Vamos A Seleccionar Esta Le Damos A Abrir Y Le Voy A Editar Listo Y Ahora Ya Se Nos Está Cambiando Correctamente El Perfil Del Usuario Y La Foto Del Usuario Ahora Esto Aquí Lo Tenemos Voy A Darle A Menos Al Perfil Aquí Tengo El Botón Que Se Llama Editar Perfil La Clase Donde Está Mi Botón Voy Voy A Buscar No Existe Entonces Le Voy A Dar Un Editar Perfil Editar Perfil Le Voy A Dar Un Position Absolute Y Le Voy A Dar Un Right De Cero Donde Me Lo Va A Poner Right De Cero No De 20 Píxeles 40 Listo Ahí Que Me Quede Ahí Ya Voy A Tener Mi Right De Cero Si Lo Inspeccionar Y En Teléfono Móvil También Igual Si Selecciono Otra Vez Si Lo En La Foto Me Voy A Escritorio Selecciono Otra Vez La Del Bebe Lo De Editar Y Automáticamente Ya Se Nos Está Cambiando Esta Foto De Perfil Podemos Irnos Al Perfil Y Correctamente Ya Tenemos El Sistema De Cambiar Fotos T T T T T T T Gracias.